Empujar, Joaquita, le saqué la piedra del balacero. Y se largó el viejo, mano. Le dije que era un borracho. Así está hablando una pareja. Dijo, hola, ¿cómo estás? Me llamo Carolina. ¿Y tú cómo te llamas? Muy apuesto yo. Dijo, me llamo Joaquín. ¿Joaquín? Ay, tan chévere como la serie, así como la serie, ¿sí? De Joaquín. Solo por eso la perdono, por ser tan cansado. Tres millones con Tropicana. Tropicana. Y mucha atención, Jairo Polgarín, porque una manifestación en la Caracas acaba de generar afectación en esta importante avenida de la ciudad. Hay un grupo de manifestantes que se ha postrado ahí en la Caracas con primero de mayo. Me dicen que hay un bloqueo en la calzada exclusiva de Transmilenio, lo que ha hecho que haya represamiento de buses de Transmilenio. Aproximadamente 20 personas estarían bloqueando. Ya Transmilenio acaba de lanzar un comunicado, dice, por manifestación ajena de la operación en la avenida Caracas con avenida Primera de Mayo hay bloqueos en ambos sentidos en el carril exclusivo y se pierde el servicio en las siguientes estaciones. Atención, Tropicana, Tropicana te lo informa. Tropicana. Quedan sin funcionar estaciones Hospital, Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo. Quedan sin funcionar, sin operar estaciones Hospital, Hortúa, Nariño, Fucha y Restrepo. La flota se desvía por la calle Sexta con Carrera 10 y en la calle 27 Sur para retomar en la Caracas. El pan de cada día de los pobres usuarios que tienen que tomar la Caracas. Nuevamente bloqueada, así como estaba bloqueada hace unos pocos minutos, también la calle 80. ¿Qué querrán los manifestantes? Los sabremos en minutos y se lo estaremos informando Jairo Pulgarín a nuestros oyentes. Vamos a recordarles a los que nos escuchan a esta hora a través de 102.9 Tropicana, cuáles son las líneas para contactar a Jairo Pulgarín, el periodista, y a la cabina de Tropicana directamente. Línea de Jairo Pulgarín, R. Listo, con mucho gusto. El famoso teléfono rojo de Jairo Pulgarín. Usted se puede comunicar al 310-205-3333. 310-205-3333. El teléfono rojo de Jairo Pulgarín. Además estaba viendo, ustedes saben que esta mañana muy temprano reportamos un 901 en la localidad de Kennedy, en la calle 42 Azur con Carrera 80, J Occidente Oriente, el sentido, donde un ciclista pierde la vida. Me acaban de enviar una fotografía donde se ve el cuerpo del ciclista tendido en el piso con su bicicleta lastimosamente, pero también el camión que lo atropelló, pero se ve una alcantarilla destapada. Pareciera que la tapa se hundió y pareciera, pues obviamente es muy apresurado, pero pues la imagen lo dice todo, que la alcantarilla pudo haber sido la culpable de que ese ciclista perdiera el control de su bicicleta y terminara en el asfalto y el camión pasara sobre el ciclista. Hay que esperar el informe ya de criminalística, pero si esto llegara a ser así, gravísimo, que en estos momentos esta problemática que seguimos teniendo de huecos y alcantarillas robadas, afecte a los ciclistas y motociclistas en especial de la ciudad de Bogotá. Son las 8 de la mañana, 39 minutos. Jairo Pulgarín está en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Y ustedes pueden seguir enviando sus informes de movilidad a través de la radio que los escucha. El programa de las mañanas, ¿Cómo amaneció Bogotá? ¿Cómo amaneció Bogotá? ¿Cómo amaneció Bogotá? ¿Cómo amaneció Bogotá? Con todas las noticias, con todos los temas de la ciudad, estamos a la expectativa de dos cosas importantes esta semana, Jota. Una tiene que ver con el tema de la discusión ya. Se discute ya la reforma a la salud con todos los ítems, que ya saben ustedes, eso va a tener con todas las implicaciones y justamente sobre eso, pues muy seguramente habrá mucha tela de dónde cortar, porque hay por lo menos tres o cuatro proyectos que tienen que ver con reformas a la salud. Lo otro es que esta semana entra ya la discusión de la reforma laboral. El gobierno va a presentar el jueves el proyecto de reforma laboral al Congreso y arrancarían la otra semana ya las discusiones sobre lo que va a ser la reforma laboral. Se está planteando, por ejemplo, que las empresas de servicio temporal tengan, digamos, un margen para poder vincular a las personas, pero ese margen no puede ser indefinido. Las empresas de servicios temporales podrían usarse, pero de manera transitoria, de manera transitoria para que se pueda vincular a las personas al esquema laboral. Desaparece, por ejemplo, una idea que se estaba planteando, mi querido Jota, y es que una persona despedida sin justa causa pueda pedir su reintegro a la empresa. Esa persona tendría una indemnización superior a la que se paga hoy en día, por ejemplo, ese es uno de los ítems importantes que tiene la reforma laboral. Y, por supuesto, el tema de las jornadas laborales, porque vamos a ver en qué termina el tema de la propuesta de reducir la jornada laboral de 48 a 42 horas, como lo quiere el gobierno del presidente Petro. Hace algunos días, cuando compartimos la noticia y se lo contamos a los oyentes de Tropicana, muchos obviamente saltaron y aplaudieron la decisión que está tomando el gobierno y sus ministros de empezar a presentar esta serie de propuestas. Obviamente, fuimos muy sinceros al contarle a la gente que los trabajadores serían los más beneficiados en Colombia. Sin embargo, también fuimos sinceros al contarle a los oyentes que esto podría afectar la contratación de muchas personas en Colombia. Es decir, la gente dice, ustedes, ¿por qué a veces le dan palo a tantas reformas? Esto beneficia al pueblo. Obvio que beneficia al pueblo, pero finalmente muchas empresas empezarán a tener más cuidado a la hora de contratarse, empiezan a acabar todo el tema de prestación de servicios y ahora Jairo nos cuenta que el tema de despidos sin justa causa, obviamente que protege al trabajador, haría que las empresas se lo piensen dos veces antes de firmar el contrato con una persona. Así que hay que tener todas las ópticas, obviamente. Exacto. Ese es un gobierno diferente y se nota a leguas, es el gobierno que mucha gente del pueblo ha elegido y pues tendremos que esperar qué pasa con las diferentes reformas, tanto la salud como la laboral que nos pinta Jairo a esta hora de la mañana en Tropicana. Jairo Pulgarín. Y nosotros también, Jota, pues vamos a ir desagregando porque es que una cosa es el proyecto y el texto del proyecto cuando llega al Congreso y otra cosa, el que sale aprobado del Congreso. Indudablemente que son temas muy polémicos, muy controvertidos y van a dar mucho de qué hablar a lo largo de todo este tránsito por el Congreso de la República. El otro tema que también está a la expectativa y del cual nosotros estaremos muy pendientes es el tema que tiene que ver justamente con los anuncios que ha hecho el Gobierno Nacional y las advertencias que ha hecho el Gobierno Nacional en el tema de reforma a la justicia. Ese sí que es un tema caliente, es un tema controvertido. Es un aluvión de reformas y lo que se plantea en el tema del aluvión de reformas es que por ejemplo se revise la posibilidad de que los narcos puedan legalizar parte de su fortuna. Una especie como de amnistía para los narcos que se sometan al procedimiento de justicia. El otro tema Pero el presidente Petro en la entrevista que le dio a Coronel en la revista durante el fin de semana no lo dijo así. Dijo que nada que ver con los narcos. Él se defiende acá, Paispa. Estuvo muy buena la entrevista, ¿sabe? Todos los pormenores de lo que ha pasado Chancho en los últimos meses a raíz de todos los comentarios no se guardaron nada. Coronel y el otro periodista que lo estaba acompañando no recuerdo ahorita mismo el nombre. Ahí fue donde dijo que no había criado al hijo. Sí, pero eso fue solamente un pedacito de la entrevista, ¿sabe? Luchito le preguntaron por todo. Jairo, inclusive le preguntaron por Verónica Alcocer, su esposa, que si era la que estaba recomendando un montón de cargos. Ah, mire, Federico Gómez, se llama el periodista que acompañaba a Daniel Coronel en la entrevista de la revista Cambio y él obviamente negó que su esposa interviniera o que sugiriera algún tipo de cargo porque usted sabe que ha sido polémico, Chancho, el tema de algunos nombramientos y él dice pues yo duermo con Verónica. Hipotismo. Le preguntaron por investigaciones en la familia de Verónica, también dijo pues es la familia de ella. le preguntaron por su hermano, pues bueno, tiene mi apellido. Y ella me recomendó que tampoco dijera. Le preguntaron por el hijo, yo no lo creo, prácticamente se fue de niegue de todo. Yo no lo conozco. El señor Pedro. Y el tipo que iba con su hermano visitando la picota, no, no, pero vengan, no es el señor Álvaro Uribe el que salió a defender a Nicolás Petro el de, es que son dos, ¿no? Nicolás Petro el este es el de Barranquilla. Hay otro homónimo al que lo están destruyendo en redes de manera miserable. ¿Y no es? Porque ese no tiene nada que ver, es un man que trabaja en Europa. Ah, claro, como la gente. Tienen que andar en chanclas. Tiene dos hijos que llaman igual, ¿cierto? Exacto. Entonces, viendo los ataques que está recibiendo ese Nicolás, llamémoslo Nicolás Europa, Álvaro Uribe le sale y dice que respeten las averias. Que por favor, que ese señor no tiene nada que ver con los problemas de este Nicolás. Ay, Dios mío. Para que se den cuenta. ¿Qué Jairo? Nicolás. ¿Qué le fue? Metámonos un poquito en el tema político porque el fin de semana el periódico El Tiempo publicó un artículo en el que expuso unos datos que obtuvieron las empresas Toro y Guaromo sobre el tema de la alcaldía de Bogotá de la televisión oyente de Tropicana. ¿Va a poner a Jairo a leer esa lista? No es capaz. Ya se empieza a generar una baraja de posibles candidatos a la alcaldía de Bogotá y yo quiero que los oyentes de Tropicana le presten atención a esta lista ¿por qué? ¿Qué hicieron estas empresas? Hicieron una medición digital. Hicieron una radiografía del nivel de interacción en las redes sociales. Ah, no la intención de votos sino la interacción. Aquí hay que aclararlo. ¿Cómo interactúa la gente con los que posiblemente vayan a ser? O sea, ¿quién busca? En Google. ¿Candidatos en la alcaldía de Bogotá? No necesariamente sino interacciones por ejemplo una de estas personas puede hablar a través de las redes sociales y la gente interactúa. Ah, ya. Analizaron Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube y encontraron lo siguiente Estas son las personas o posibles candidatos a la alcaldía de Bogotá con los que más la gente interactúa en redes sociales. En primer lugar la persona con la que más interactúan las personas en redes sociales y esto es de interés en Bogotá porque si ya se empiezan a dar los primeros nombres la gente tiene que saber a futuro por quién podría decidirse. Claro que sí. Juan Daniel Oviedo 16.7% es el que más éxito tiene a la hora de hablar de Bogotá y que la gente le responde. El gomelo que estuvo con nosotros. Sí, dije yo. Carlos Fernando Galán Jairo este es concejal de la ciudad de Bogotá ¿El subcampeón que perdió? El que perdió. ¿Ya se retiró? Sí, él ya no es concejal. O sea que si va se retiró al ratito. Si va por la alcaldía de Bogotá si se retiró es porque va a hablar. Claro, va por todo. ¿Sí? Este es este... El hijo de Luis Carlos Galán. Él es quien supuestamente sería el opositor de Claudia López en estos años. Así es. Carlos Fernando Galán es que cuando usted pierde a usted le dan la opción de ser el como el capitán del consejo el más importante. Seguramente pues porque también estaba el otro galán que participó en las elecciones presidenciales y entre los dos dirimirán de eso que llaman la nueva fuerza liberal quien de los dos galanes se queda. Tercer lugar ah bueno Galán interactúan con el 15.2% 15.2% A mí me gustaría que la gente escuchara de esta lista a quienes ven desde ya como futuros fuertes candidatos a la alcaldía de Bogotá. Tercer lugar dice esta encuesta o este estudio mejor de Toro y Guarumo que publicó el tiempo el fin de semana dice que el tercer posible candidato a la alcaldía de Bogotá de los que se nombra con el que más la gente interactúa es Gustavo Bolívar con 12.3% La señora de pelo largo Holman Morris con 11.9% Diego Molano con 11.6% Estaba allá abajo El ex ministro de salud Fernando Ruiz 11.5% Caterin Miranda con 10.1% ¿Quién va para la alcaldía? Y este nombre sorpresivo Carlos Amaya ex gobernador de Boyacá El de la Ruanita Ex candidato a la presidencia de Colombia con 9.9% interactúan con él Luis Ernesto Gómez ex secretario de gobierno de Bogotá 9.5% Rodrigo Lara 9.1% Ana Lucía Bastidas 8.5% José Manuel Restrepo María Mercedes Maldonado Víctor Muñoz y Simón Gaviria ¿Todos esos? Sí ¿Sabe cuál falta ahí? No entro en la interacción el alcalde que era Ibagué que va a lanzarse aquí en Bogotá ¿Cuál Luchito? Uno que era alcalde que va a ser el de Petro Exacto pero es que ojo que el análisis que está haciendo Jota es solamente un tema de potencia en redes Sí Por eso digo que no aparece ahí Ah bueno Usted es un man que tiene cero conexión en redes Nadie interactúa con él ni la esposa Son dos análisis diferentes Una cosa es que usted se postule y otra cosa es que tenga fuerza en redes Es más Holman Morris viene de estar quemado para el tema del Senado y la Cámara Un tipo que llegó a tener como 100.000 votos algo así Y ahora no le llegó a los 10.000 votos en la última competencia Ay Dios mío Entonces voy a repetir la lista la gente ya empezará a opinar qué creen qué pasará en las próximas elecciones Juan Daniel Oviedo Carlos Fernando Galán Gustavo Bolívar Holman Morris Diego Mulano Fernando Ruiz Catery Miranda Carlos Amaya Luis Ernesto Gómez Rodrigo Lara Ana Lucía Bastides la concejal José Manuel Restrepo Son algunos de los nombres que ya empiezan a sonar y los oyentes empiezan desde ya a prepararse algunos ya renunciaron a sus cargos como lo decía Jairo y a empezar a prepararse para lo que dicen los políticos y los expertos en política el segundo cargo más importante del país así es después de la presidencia de la República de Colombia Revisamos qué dicen los oyentes de Tropicana a través del 35675109 Hola Tropicana también tocaría mirar con quién interactúa los candidatos porque si vamos a mirar con quién interactúa Gustavo Bolívar me imagino que son con todos los de la primera línea que hubieron los que montaron a Petro entonces también tocaría mirar eso Tropicana la más bacana bacana bacanísima Tropicana para opinar 35675109 les contamos lo que publicó el periódico El Tiempo como en un primer digamos una primera vista de lo que sería la próxima campaña recuerden muchachos que para la alcaldía de Bogotá se aplicará lo de si no se logra superar el umbral del 50 más un voto sería la única ciudad de donde se aplicaría segunda vuelta Ah por primera vez ¿no? Sí por primera vez O sea el estilo presidencial ¿no Jairo? Sí pero es el 40 J ¿Sí? 40 Sí necesita tener más del 40% si nadie saca más del 40% Ok 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 la votación vamos a segunda vuelta en Bogotá Nunca había pasado se hizo una reforma solo para eso Exacto Los oyentes opinan en Tropicana Buenos días Jota buenos días Jota buenos días ¿Qué más? Jota y en el caso de que cualquiera bueno cualquiera que gane tiene que tiene que regirse a las normas que le mande Petro o hay que ¿cómo es? Bueno 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 Dependiendo ¿no? Si es la política si es la política mano 8.52 en Tropicana 8.52 Buenos días señor Tropicana ¿Qué más? Para opinar sobre ahí pienso que puede ser Galán o el antiguo ministro de salud Sí viable Ah ¿Dónde está ahí? Es donde empiezan los rumores ¿no? Fernando Ruiz Que el candidato de Petro dice la gente por ejemplo Gustavo Bolívar y Holman Morris empieza la gente como a especular el candidato del uribismo Diego Molano Que Diego Molano por eso les digo Diego Molano ahí no estaba abajo abrazado con Carlos Carrillo Ah ¿Cómo no? Ah Y Claudia López también pone su candidato Así como no Ay la política es una cosa Juan Daniel Oviedo nos dejó claro en la entrevista que no va con nada de la izquierda Pero no quiso responder lo que usted acaba de decir y en segunda vuelta ¿qué? Ahí nos bailó el indio Porque es donde se unen Ahí es donde toca decir Bueno A ganar toca con el diablo 8.53 en Tropicana Tropicana la más bacana Bacanísima Para mí el mejor alcalde que puede tener Bogotá es Galán Él de verdad que sí tiene las ideas claras y y aunque Bogotá está una papa caliente Sí señor Él saldría adelante con todo Qué chicharrón Les pregunto Carlos Fernando Galán si fue buen opositor de Claudia López en esos cuatro años No se sintió Para mí no se sintió No se sintió de Bogotá ¿Qué opinan los oyentes de Tropicana? Tropicana Tropicana Buenos días Buenos días Yo propongo alcalde a Luchito Luchito Gracias Yo que Luchito manejaría mejor Bogotá Por esa bruta confía Nueve de cada diez colombianos Habla paja El ganador es Juan Daniel Juan Daniel Cómo lo quieren en redes Pero mire Es precisamente eso donde él es campeón A mí me parece que el rey de reyes de las redes es Juan Daniel El gomelo Cada que hacer Si ese análisis es solo de redes es el mejor de todos Pero si tiene claro el panorama de Bogotá Juan Daniel Oviedo Pero es que usted me está hablando de una vaina que dice que es de redes ¿Usted no me está diciendo lo de si el tipo es capaz de gobernador de Bogotá? Lo vieron fuerte la semana pasada cuando vino aquí a la cabina de Tropicana Bueno Tropicana Siguiente pregunta Buenos días Tropicana Tropicana El mejor alcalde podríamos decir que está en el Quintero Me gustaría que fuera Holman Morris porque definitivamente tiene los ciudades perfectos para ser de Bogotá una mejor ciudad Y pues ojalá aquí tiene ese berraco pico y placa que amplíen las vías porque es una pésima una pésima decisión Hola Tropicana muy pero muy buenos días para mí creo que el mejor es Juan Daniel Oviedo ese tipo es un berraquito es más hombre que cualquiera de los hombres ¡Ay! En tu cara Luchito ¡No! ¡No me ganan a mi tío! ¡Cómo va de su lado! ¡Qué maldición! ¡Qué maldición! Hola ¡Buenos días! ¿Tropicana? Vamos a ver por aquí Tropicana ¿Aló? Yo escucho Tropicana la emisora diferente Vamos a escuchar a más Tropicana la más bacana la más bacanísima yo digo que el mejor alcalde que debería tener Bogotá es Jotica Jotica Flores ¡Ey! Gomelo porque necesitan continuar con la oligarquía de Transmilenio de Transmilenio Jairo que la derecha que la derecha pueda ganar en Bogotá así la izquierda Jotica Flores Lucho Garzón es el alcalde del humor pero es el alcalde menor es el alcalde menor yo soy muy menor muy menor yo sí apoyo ¿cuál sería el eslogan de su campaña? con Lucho no se robará mucho sería... jajajajajaja déjelo aquí ya como amaneció Bogotá muy bueno es el alcalde Tropicana firma chata